Una cinta para quemar calorías. Cuatro horas al día, este joven chino sigue un programa de ejercicios intensivo. En el Club G y Dede Pekín están acostumbrados a trabajar con adolescentes obesos. El programa completo dura 42 días. Bajo la supervisión de un instructor, alternan estiramientos, pesas, bicicleta, gimnasia, pilates y carrera continua. Y todo el tiempo con el ojo puesto en la báscula. La gente viene aquí por motivos muy diversos. Los hay que no se consideran deseables en su vida personal. Otros tienen problemas de imagen en sus trabajos o dificultades para encontrar uno. Aunque el factor más común son los problemas de salud. Al Club G y Dede acuden jóvenes de toda China. Comparten alojamiento en pensión completa y pierden juntos de peso. Esta joven ha pagado 2.500 dólares por seis semanas de entrenamiento. Antes era una apasionada de los videojuegos. Después de comerme pasaba mucho tiempo delante de la computadora. Cuando me cansaba, me echaba a la cama. Nunca hacía deporte y no paraba de engordar. El rápido desarrollo de las ciudades chinas se ha visto acompañado de un cambio en los hábitos alimenticios. Con más comida rápida, carnes rojas, refrescos y dulces. La obesidad juvenil urbana es considerada como un problema importante de salud pública. Esta adolescente de 15 años decidió dejar temporalmente el liceo cuando llegó a los 150 kilos. En el G y D ha perdido 50. Solía comer hamburguesas, patatas fritas, alimentos fritos, buñuelos, pan relleno. Comía demasiado. Gracias a la alimentación del centro me siento bien y mi salud está mejorando. Los internos del club toman sus comidas juntos. El menú es único, sin postre. Bundan los frijoles, el arroz, el tofu y las sopas. La comida que toman en casa es a menudo muy calórica. Aquí miramos con desconfianza todos los alimentos altos en calorías. Servimos principalmente verduras y frutas que tienen un alto contenido en fibra. Los pacientes regresan a casa cuando consiguen modificar los viejos hábitos. Aunque algunos sufren recaídas y se ven obligados a volver. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.